Bajo el liderazgo del gobernador del Cauca, Elida Larraondo Caravalli, la Secretaría de Infraestructura avanza en vías para la vida. En la vigencia 2021 hemos realizado importantes proyectos en términos de construcción de vías secundarias. Más de 9 kilómetros pavimentados en nuestras vías secundarias. Se realizaron inversiones importantes en construcción tanto de puentes vehiculares como en el municipio de Timbío y puentes peatonales en el municipio de Santa Rosa. Asimismo, realizamos el mejoramiento de cerca de 50 kilómetros de nuestras vías terciarias a través de construcción de pavimentos, construcción de placahuellas y construcción de obras de drenaje en diferentes vías terciarias. Buscamos disminuir el déficit de vivienda en nuestro departamento. Es así como hemos llegado a más de 90 familias de nuestra ciudad capital en Popayán a través de entregas de viviendas nuevas, pero también a 152 familias en los municipios de Bolívar, El Tambo, La Sierra, Patía, San Sebastián y Sotará en mejoramiento de vivienda. Ampliamos la cobertura en redes eléctricas en nuestro departamento, en los municipios de Guapi, Timbiquí, López de Micay. Nuestro programa Caminos de Oportunidades, con presencia en 33 municipios. Caminos de Oportunidades genera más de 770 empleos directos mensuales y beneficia a más de 208 mil personas en todo el departamento. Este programa genera gran impacto en el empoderamiento y la formación de liderazgos como el de la mujer, el fortalecimiento social de las juntas de acción comunal, las economías locales y el sentido de pertenencia hacia sus territorios. En el año 2021, la gobernación del Cauca adquirió cuatro kits de maquinaria amarilla con el fin de fortalecer el banco de maquinaria y poder irradiarnos a otras vías terciarias de los municipios. Es así como se evidencia el alto grado de compromiso desde la Secretaría de Infraestructura para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 42 Motivos para Avanzar, las cuales contribuirán notablemente en el desarrollo de las actividades productivas y a su vez en la movilidad de la población.